Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en otro rescate empresarial desde Nacer Publicidad. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es el tema del marketing sensorial, el marketing de los sentidos. Muy nombrado por este tiempo, pero ¿qué es el marketing sensorial? Marketing sensorial es hacer publicidad para seres humanos, es hacer publicidad para todos los sentidos. Los seres humanos tenemos por lo menos 5 sentidos visibles, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido olfativo, pero normalmente si nos damos cuenta, si analizamos un poco las campañas que están en el mercado, solamente nos estamos enfocando a dos sentidos, al sentido auditivo y al sentido de la vista. ¿Y qué pasa con el resto? Resulta que los sentidos tienen recordación. Resulta que nosotros recordamos más o menos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que vemos, el 5% de lo que escuchamos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos. Interesante, ¿verdad? ¿Y por qué las campañas entonces no se hacen enfocadas a los sentidos que más dejan recordación? ¿Dónde tenemos una campaña olfativa? Muy poco. En otros países normalmente ya tienen mayor conocimiento del tema y las están haciendo. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos que hacer campañas para todos los sentidos, para los sentidos que más recuerden. Y no solamente para uno o para el otro. Debemos hacer campañas para todos, para que sea una campaña realmente sensorial, para que sea una campaña muy completa, para que nos genere mucha recordación, para que realmente brindemos experiencias de marca. Que para resumir lo dicho anteriormente, es lo que debemos tratar de hacer. Generar experiencias de marca, experiencias de usuarios con el servicio que estamos vendiendo, con el producto que estamos vendiendo. Porque realmente en ese momento donde se genera la recordación de producto, la recordación de servicio, la recordación de uso. Cuando vivimos experiencias, cuando podemos recordar con todos los sentidos lo que hayamos vivido con un producto o con una marca. Entonces el consejo de hoy es que enfoquemos las campañas. Obviamente con una campaña con una estrategia. A todos los sentidos. Al sentido de la vista, al sentido del olfato, al sentido del tacto. A todos. Y que todo sea una experiencia de usuario. Para que realmente nos recuerden, para que realmente generemos posicionamiento y no desperdiciemos el presupuesto en campañas que no van a generar recordación. Recuerden algunas. Piensen en algunas campañas que ustedes hayan visto. Y piensen en la cantidad de dinero que se desperdició en ellas. Porque sencillamente no generaron nada. No generaron recordación. No generaron nada hacia la marca. No generaron reacciones ni positivas ni negativas. La idea es que generemos reacciones. Que generemos recordación de marca. Y que generemos una real experiencia de usuario. Este es nuestro consejo de hoy de nuestro rescate empresarial. Nos vemos la próxima semana. Bye.